Como parte de los retos ecológicos municipales en México, sería factible a través del procedimiento tecnológico correspondiente generar energía eléctrica con las toneladas de basura acumuladas diariamente en los rellenos sanitarios, diagnosticó Sergio Alberto Galavis Alonso, investigador en geofísica y sismología. De esta manera, agregó durante una entrevista, podrían solucionarse un par de problemas locales que ya acumulan varios años sin tintes de ponerles fin. Atlixco tiene un problema relativamente con el tema de la basura y a mí me gustaría que este nuevo gobierno que va a estar al tanto de la licenciada Ariadna, pues que hiciera un Atlixco verde. Afortunadamente Atlixco no tiene industrias grandes y esto permitiría a que fuera el primer municipio verde de México. ¿Cómo podemos hacer esto? Primero, poner luminarias que tengan paneles solares. El tema de la basura sería cerrar ese basurero y abrir un centro de separación, reciclaje y generación de energía. ¿Cómo lo hacemos? Separamos los sólidos y separamos la parte de todo lo que sea residuos de comida y eso se lleva a un biodigestor y el biodigestor genera energía. Al mismo tiempo, apuntó al concretarse el plan de generación de luz con los desechos, la cantidad de recursos económicos que serían ahorrados por el ayuntamiento son verdaderamente significativos en esa materia y en el aspecto ambiental. Finalmente, Galavis dijo que los nuevos retos municipales en el país en temas verdes y en gestión de proyectos marcan el ritmo y la vanguardia de los aspectos como el desarrollo sostenible y sustentable y Atlixco no debe quedarse atrás. En áreas, al no tener empresas que estén contaminando o emitiendo gases efecto invernadero, se puede bajar recursos internacionales para que Atlixco sea un municipio verde y afortunadamente esos fondos llegan directamente al municipio, no tienen que pasar por la federación ni siquiera por el estado. Principalmente esa sería la labor que haría RT Geofísica, sería el estudio del basurero actual para saber si los lixiviados no están permeando a la capa que podría haber abajo un acuífero y ha sucedido en otras partes, en donde la gente se da cuenta que los lixiviados empiezan a afectar los acuíferos y empiezan a tomar y empieza la enfermedad. Ese sería el primero. Dos, Atlixco tendría que ser la sede, no nada más para Atlixco, sino para la región y así podríamos empezar a juntar más basura para poder generar la energía que se necesita. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.